El Corazón Dios vivo está a nuestro lado, con su palabra de amor, Dios vivo está a nuestro lado, en este niño que nace hoy, en este niño que nace hoy. Porque un encuentro tan grande nunca jamás se soñó, Navidad gran Tinkunaco, el hombre se une con Dios. Ya van casi dos mil años que este prodigio ocurrió, pero no es algo pasado, todo es presente y ocurre hoy. Cielo y tierra se encontraron, el hombre se liberó, cayeron todos los muros, la historia misma se partió en dos. La historia misma se partió en dos, porque un encuentro tan grande nunca jamás se soñó, Navidad gran Tinkunaco, el hombre se une con Dios. Navidad gran Tinkunaco, el hombre se une con Dios. Qué cosa tan prodigiosa, Cristo a mi lado quedó, puso su mano en mi hombro, corazón de hombre y amor de Dios. Del suelo brota la vida, del cielo baja la paz, misterio de Dios hermano, misterio grande de Navidad, misterio grande de Navidad. Porque un encuentro tan grande nunca jamás se soñó, Navidad gran Tinkunaco, el hombre se une con Dios. Navidad gran Tinkunaco, el hombre se une con Dios.